María. Zurdo, ¿qué haces acá? Haciéndole un favor a un amigo. Qué paciencia tienes vos, ¿eh? Es mi única virtud. María. Pero qué alegría verte aquí, tía. No puedo creer cómo has venido. Qué feliz me pone, en serio. Como he venido, vine porque soy una copada, pero no tengo mucho tiempo. Zurdo, está bien. Hasta aquí vamos a seguir solos, ¿sí? Pero la... Vamos a seguir solos, zurdo. Desaparece. María, quiero decirte que está más bonita que nunca, tía. Muchas gracias. Igual no sé ni a qué vine. Pero, ¿cómo no vas a saber a qué viniste vos? Viniste porque yo te convoqué, ¿tá? Porque... ¿Ves? O sea, la última vez que nos pegamos, María. Con lo cual, creo que amerito un brindis. Por nosotros y por los amores imposibles. ¿Qué sería de la vida sin un amor imposible? Es verdad. Por los amores imposibles. No lo entendí, Diego. No lo entendí. Quedate quieto otra vez, Dreyfus. Y decir a tus perros que no muerdas. Sí, porque no tomo pase a peor. ¿Te puedo callar, Axelito? Por favor. Otra vez. Sí, veo que vinieron los refuerzos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien. No me parecen esos aplausos. ¡Enfermo! Aparte, traje de los chicos bien entrenados y son casi modelos. Dale. Dale, se terminó todo. Entrega el maletín. Me encantaría, pero... Ojo, no es nada personal. Vale mucha plata. Ah, sí. A ver, ¿qué tenés ahí? ¿Un traje conmigo verde? ¡Me mata! ¡El traje conmigo verde! Es un tipo muy vertido. Ahí estuviste bien. Estás muy bien. Es el año de él. Es él, ¿eh? Dale, se terminó. Dale, entrega el maletín. Basta. Ok. Ganaron. Obvio. Acá está el maletín. Ay, ¿por dónde se fue? Me da la pregunta que se dio. Por allá, ¿verdad? Se me rompió una uña. Me distrae. Por ahí, por ahí, por ahí. Controla todos estos, ¿vale? Ok, ok. Yo me voy a continuar. Tranquilo. Ay. Le va a salir carísimo este Echeverdi. A todos le va a salir carísimo. ¿Eh? ¿Lo atraparon? Sí. ¿No lo ves? Acá está. Está disfrazado Axelito. No, no está. No lo atraparon. No sé qué era verdad. Como pensé, son las bombas traigonesas de última generación. Toma, llévalas a la central con cuidado porque son muy peligrosas, ¿eh? Ok, ¿ustedes qué hacen? Nos vamos que llevo tarde a casa. Me van a matar. Me van a buscarlo. Nos vamos a pasar un café, ¿no? La verdad, María, con esta preciosidad de día tendríamos que estar tan felices. Tú te has dado cuenta de lo que has hecho en mí. Tú tienes conciencia de las veces que yo he querido cambiar de vida. Pero por cómo me has tocado tú desde el amor, María. Tú me has hecho conocer, me has hecho sentir sensaciones que yo no he sentido nunca. Bueno, lo que pasa, Ronco, es que solo se puede amar una persona en la vida. Y es verdad, Diego no canta los temas que nosotros cantábamos y todo, pero Diego es tan... No sé, es como que no vamos... Bueno, basta. No, cortala, cortala. No, yo a mí no. Yo a mí la cola de adelante y de atrás, Ronco. Pero joder, ¿por qué te pones así si cantas bien? Ronco así porque no se puede, porque primero y principal, porque siempre cantamos canciones alegres y ahora te me viniste abajo. Porque estoy triste. No, es verdad, porque te me viniste con un tema así. Y segundo, porque yo ya elegí, Ronco. Ya elegí. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta? La que quieras, sí. ¿Vos lo querés a Diego? Bueno, eso me pone contento porque... Puede ser porque es patético, que no lo quiero nada. Quiero decir que lo amo con toda mi alma y que es el hombre de mi vida. Eso quiere decir... Ok. Ok, ok, está bien. Te juro que tengo una gana de electrocutar gente. Me agarran ganas de... No, cálmate. Pero no, no, para mí le falta agua. No, no, Ronco. ¿Por qué sos así? Evidentemente. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué andas electrocutando a la gente? ¿Por qué no te vas a dar una vuelta? ¿Por qué no compras una de esas pelotitas y la agarrás así si estás nervioso? ¿Por qué le haces eso al zurdo, lo electrocutás? Porque no es tan fácil. No es tan fácil. María, tú no entiendes lo que yo estoy sintiendo por ti. ¿No lo entiendes? Bueno, es que yo no te puedo ayudar. Ok, entendí. Perfecto. Ya está. Ya está. Tenía una experiencia, ¿te? Tenía una experiencia de que recapacite, ¿te? Pero si tiene que ser el final, impecable. ¿Qué digo impecable? Imponente. Es el final. Imponente, vos. Y entonces vamos a disfrutarlo al final. ¿Está? Vamos a disfrutarlo de una manera muy especial. Seguro, vos. ¿Qué es eso? Esto es una burn, man. Esta es la trance en bomba, chiba, bug, zomba, adicto, ronco. Oh, yeah, man. Oh, yeah. ¿Qué haces, ronco? Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete. Muévelo, muevelo, mueve, mueve. Ah, pero lo que tenía que haber imaginado. Látigo, 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 látigo. Basta, ronco, solta eso, vamos a volar. Andate, andate, María, andate. ¿Qué andate? Yo voy a volar, vos no. ¿Cómo vas a volar? ¿Estás loco? Andate, andate, esta bomba es terrible. Andate. No me voy a ir de acá, tenés mucha vida por delante y no me pienso ir. Yo sin vos no tengo ganas de vivir. Bueno, no me voy a mover así, apagala. Andate, andate, María. María, vamos a volar, andate. Apagala, porque me quedo acá. Pero joder, coño, pero ¿por qué eres tan cabeza dura? Pero joder, pero qué cabeza dura que sos. Coño, que pensé que te ibas a ir, joder. Pero que no se paga, pero es la putada, joder, tío, que sos buena. Diego, Diego. Sentá, 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 sentá. Ya está, fue, fue, fue. Fue. Qué poco estado que tenés, Axelito, por favor. ¿Qué, vos estás bien? No, pero, va a ser que cuando me orino, como me estoy orinando ahora, no sé por qué razón fisiológica, me agito. Ya está, fue. Ya fue, ¿no? Qué brunca que me da. Qué brunca que me da. Oye, loco. Qué poco alcance. Pero nunca, porque yo quería atraparlo a Dreyfus en mi última misión. Ay, pues ya. Se nos escaparon todos, todo el año, Diego. Todos, todo el año. Ahora que querés agarrar, ya está, Diego. Diego, Axel, ¿me copian? Uy, sí, copiado, ¿qué? Reporten, por favor. No, Dreyfus se nos escapó, pero le lloreamos el maletín. Sí, en el maletín había bombas de última generación, muy sofisticadas. Las está llevando Rubén con los chicos para la, para la central. Bien, vuelvan a la central. Oca, copiado. Che, qué suerte que esa fe, no se me rompieron los lentes, nada. Sí, no, 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 genial. No, la camisa está impecable. Vos también estás impecable, no transpiraste nada, mirá en la uriola. ¿Lo decís vos? ¿Qué? ¿Por hoy suficiente? Gracias por darme el privilegio de decir esto en mi última misión. Vamos, por hoy suficiente. Muy bien. Che, ¿podemos tirar piedras a los patos? Harry Martínez, habla Dreyfus. Cambié de opinión. Le pago lo que me pidió. Quiero saber cómo eliminar a los únicos. Pero que no se apaga, coño. Basta, ronco, pero apagala, por favor. Pero es que... Bueno, si no se apaga, soltala. Es que si no se apaga, quiere decir que tengo que volar. El destino... No, ¿de qué te sirve volar de acá? ¿De qué te sirve? No la voy a apagar, andate de acá, por favor. Pásame, ¿qué te sirve explotar por el aire? Me sirve olvidarme de vos, olvidarme de tu amor, olvidarme de todo. En el aire voy a olvidarme de todo. ¡Contala! Tranquilízate, ronco, tranquilízate. Escuchame una cosa, yo nunca te voy a olvidar. Yo tampoco. Yo no estaría tan segura. ¿Qué haces? Te doy una segunda oportunidad para que vuelvas a empezar. Es una dosis del suero de la memoria, pero esta vez es ultra. En unos pocos segundos no te vas a acordar nada, es como volver a nacer. Ojalá que lo aproveches. Impecable, vos. ¿Qué digo impecable? Imponente, está. María, María, espera. Espera que te tengo que decir algo. No quiero olvidarme, espera, espera. Coño, que me estoy olvidando, joder. Ya sé, mira al cielo, mira al cielo. Esa era la bomba. Dale, dale, dale. Espíritu, ponémonos antes de que María se dé cuenta. ¿Y eso? ¿Viste vos? No. Igual no te hagas la cabeza, ¿eh? Porque ahí... ¿Cuántas marías hay? Ahí está María Pata Serra Lima. Está María Laura Sanchal. María Cristina... ¿Qué tal? Sí, pero ronco hay uno solo. María, bailarino. Hola. Hola. ¿Vos sos? ¿Yo? Alguien que te desea lo mejor. Chao. Chao. ¡Ey! ¿Esa moto? Era de un amigo. Usala si querés. ¡Ey! 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 ¡Ey!